Salud Roberto Lucero, salud Roberto Lucero, ha continuado el exército. Y San Luis Sebastián, San Luis Sebastián. Ella, acá la... Ella. ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Ya. ¡Bien está! ¡Aguien está! ¡Mira, mira, mira! ¡Hacen mis dólares! ¡Mira la vaca! ¡Mira! ¡Sueve un gran árbol! ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Es muy viejo! y a la otra vez y a la otra vez después de la moto a los autos 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 y a los autos y a los autos es la forma que es la que es el que le gusta a Donny igual que la que ha hecho un bloque Aquí viene, aquí viene, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. Sí, sí, sí.